Gracias Jesús por entregarte en el madero de la cruz para perdonar mis pecados, para levantarme, para renovar las fuerzas Señor Jesús Tú eres todo para mí, Tú eres lo más importante Jesús, Tú eres mi razón de vivir, Tú eres mi razón de existir, Tú eres Señor el número uno en mi vida Tú eres el Rey de mi vida, mi más grande amor, Tú eres todo para mí, díselo al Señor Tú eres todo para mí Jesús Díselo fuerte, Tú eres todo para mí Jesús, todo para mí Jesús, no necesito más nada Me basta Tu amor Señor para ser feliz, me basta Tu presencia para sentir en mi corazón la más grande paz Me basta saber que estás conmigo para sonreír a pesar de mis dificultades y mis problemas Me basta Señor Tu presencia para ser verdaderamente feliz y gritar que soy lo más bendecido de este planeta Porque Tú eres todo, tú eres todo para mí Jesús, no necesito más nada Eres todo Díselo fuerte, eres todo para mí Díselo con fuerza desde el centro de tu corazón ¡Eres todo para mí!